hola muy buenas a todos gente aquí estamos un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy estamos o sea no me lo esperaba para nada han sacado un emulador oficial para móvil o sea para android han sacado un emulador oficial para los juegos de android en pc o sea ante los que jugábamos en pc que necesitábamos usar blue stacks o cualquier emulador y usaba nox o blue stacks pues que necesitábamos usar el emulador para jugar en pc incluso usando emulador había muchos ordenadores que no lo tiraban muy bien porque iba con retraso o iba con delay o básicamente iba trabado y tal pues han sacado un emulador oficial de google play aquí lo tenemos google play juegos está en fase beta no hay muchos juegos hay muy pocos ya mire todos los juegos que había y hay muy pocos pero está muy muy guay esto el hecho de que hayan hecho esto porque o sea lo que me sorprendió que fui a entré a angriza revolution y en el móvil y me salió angriza revolution ya lo puede jugar en pc o algo así y aquí lo tenemos o sea mira angriza revolution aquí lo podemos jugar en pc que tiene este emulador a diferencia de los otros emuladores que este es oficial de juegos de android es oficial me refiero a que cada juego que sacan en este emulador está diseñado hecho para jugarlo en pc como angriza revolution ahora veréis a qué me refiero pues en un emulador antes tú tenías que coger y configurar las teclas y ponerlas por ejemplo en el espacio quiero que meta el turbo esto lo otro en un emulador normal en este emulador creo que no puedes cambiar la configuración de los botones o al menos no sé cómo se hace no lo visto sino que directamente ya te vienen los botones diseñados para que los puedas para o sea para que puedas jugar directamente con los botones que te ponen normal por ejemplo para meter el turbo y antes le daba el espacio pues ahora me viene predeterminado en el shift para meter el tubo tal ahora lo enseñaré pues no estoy haciendo promos ojalá esto fuera una promo o algo pagada pero es que me ha sorprendido que hayan sacado esto me mola muchísimo la verdad el hecho de que yo siempre he jugado en emuladores y que me lo saquen oficial por ahora sólo está la angriza de pollution no sé dónde mirar todos los juegos que hay puede que a lo mejor no se consulta a todos nuestros juegos vale aquí puedes ver estos son todos los juegos que hay hasta el momento está en fase beta no hay muchos juegos cada juego nuevo que sacan aquí es rediseñado para rediseñado para poder usarlo en pc para poder jugarlo oficialmente en pc con su con para poder jugarlo con tecleo de rotón básicamente está en la angriza de evolution que me sorprendió que estuviera o sea de los pocos juegos que hay pues uno de ellos en la angriza de evolution si queréis una segunda parte cuando saquen angriza de war y que lo probemos y lo traigamos y angry dragon y tal 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 y pues vayamos probando los todos pues perfecto pues lo haremos básicamente estos son los juegos que voy bajando ustedes voy a bajar rápido y si algo suena alguno ponéis el pausa y lo que lo que sea no hay mucho vuelvo y repito hay poquitos y creo que incluso dentro de los que hay el angriza de evolution es de los mejores de los más entretenidos porque los demás son como un poco no sé o sea son juegos que no me llaman la atención por así decirlo y del super power no sé a que incluso si lo pones encima te sale ya directamente el trailer del juego y todo pues mira me sorprende estaba bastante 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 guay pues estos son todos los juegos que hay por el momento vamos a ir directamente ya al angriza de evolution que me sale aquí el play porque lo tengo instalado aquí lo tenemos por cierto se viene colaboración con temas 2 creo que no han sacado nada por el momento o sea sólo la esto pero supongo será porque estarán esperando al lanzamiento oficial una vez que lanzamiento oficial de la película que es el día 4 pues supongo que esa también saldrá la actualización miren como se ve los comentarios y todo eso aquí desde el emulador está muy guapo vamos a darle a jugar prepárate vamos a entrar por primera vez en angriza de evolution en pc sólo miren qué graficazos tío puedo modificar gráficos o algo me gustaría saber cómo también subir bajar el volumen eso no eso no lo sé sólo tengo pulsa mayús más tabulador para salir del juego abrir los controles es que el volumen está muy alto tío voy a darle más ajustes no puedo bajar el volumen o algo sonido no no creo que tal el sonido tío quiero bajar el volumen directamente vamos a darle a sonido no aquí no era lo siento son problemas técnicos gente no aquí tampoco era abrir mezclador de volúmenes y aquí pues vamos a bajar ahora sí mucho mejor me estaba volviendo loco vale miren la calidad tío o sea miren la calidad con la que se ve flipa me gusta muchísimo aquí se interfiere lo de esto con esto vale le damos a mejoras han cambiado bastantes cosas no he hablado de esto ni nada porque es que la verdad es que no no estoy mucho para juegos últimamente y si sacan algo nuevo pues lo subiré pero en plan algo todo yo un tiburón nuevo o lo que sea pero bueno por el momento no me ha llamado nada la atención por eso no he subido vídeos tiburón y ahora con el momento este de jugar a ingresar evolutivo en pc pues más motivado y yo voy a subirlo ahora le han puesto las mejoras la información y todo de esta forma y mucho más no puedo verlo eh ability consigue está como en spanglish spanglish no vale mejora objetivo información ahora cada tiburón tiene su información aquí si le damos a la información si el nombre del tiburón y abajo como la especie a la que a la que se refiere carcachus perezi eh y si vamos cambiando pues básicamente lo mismo no el megalodón todavía no lo han sacado nuevo pero no lo han sacado nada nuevo pero bueno lo mismo mata lo mismo en todo carcacharocles mecalodón y por aquí pues mata lo mismo ahí lo tenemos o sea se ve brutal tío o sea fuera de broma se ve brutal no hay opción de gráficos creo opción de idiomas investigar confirmación de compras sonido no hay lo que pues lo que podemos decir en la opción de gráficos ni nada pero bueno eh lo que si ha sido o sea básicamente el juego es lo mismo lo único que es adaptado para poder jugarlo en pc vamos a darle a recoger lo único que tiene el juego es que es lo mismo exactamente puedes conectar tu cuenta de google play que es como yo la tengo conectado ahora mismo en mi cuenta de google play y básicamente es el juego adaptado pues a pc y como adaptado pues yo que se te vas a cualquier tiburón por cierto todavía no han metido para poder ver el tiburón bien no le han metido la cámara todavía que me gustaría enseñar algo más pero es que poco más hay para enseñar está el pack de la sarwek que cuesta 6 euros y como ya digo si me dices que me da crecimiento extra si me hubiera comprado creo que es el único paseo bueno el único a partir de ahora que no voy a comprar claro o sea no me voy a comprar ningún pack de la sarwek más ¿por qué? porque es que no me llama la atención tío no me voy a gastar 6 euros en un pack para subir un vídeo que a lo mejor tendrá mil visitas o sea no me renta y lo que me da es un pingüino protección de hielo escudo antifuego catimplora aguante más 15% gafas de sol turbo más 15% y palos de andar supervivencia vamos a hacer una cosa si votáis bastante este vídeo me lo compro y lo subo antes de que lo quiten queda en vuestras manos si el vídeo tiene más de 10.000 visitas por lo menos me compro el patel a sarwek y lo subo si no no me voy a molestar no me voy a molestar incluso con 10.000 visitas tampoco me da para pagar lo que es el pack pero bueno por poner una meta si el vídeo tiene más de 10.000 visitas pues lo compraré y lo subiré así que compartirlo bastante darle bastante like para que esto suceda y más allá no hay más nada nuevo lo único que han cambiado en sí tenemos las dos mantas lo único que han cambiado en sí es cuando entras en partida cuando entras en partida que lo que se ve vamos a darle a jugar pues para que veáis el único cambio que hay así diferente y tal básicamente lo mismo estoy jugando con con teclado y ratón y pues lo único que hay es que todo el ratón directamente es por si lo quieres usar para abrir objetos para abrir el mapa pero que no hace falta está todo diseñado para que lo puedas usar todo desde el teclado o sea directamente todo desde el teclado vas a hacerlo desde el ratón si no te acomodas al teclado pues puedes hacer las cosas pero básicamente si le damos al pause aquí nos sale esta única diferencia que hay de móvil aquí que empecé pues a darle al pause te sale esto te sale cuál es el botón de cada tecla no sé por el momento está en fase beta supongo que esto lo podrán lo cambiarán más adelante el hecho de que puedas modificarlo y tal pero por el momento creo que no se puede modificar creo que es jugar como te viene y ya está pues aquí lo tenemos pues podemos quitarle el sonido si o no y desde el menú de pausa nos sale pues la asignación de teclas pausas escape el mayúsculas es el turbo te puedes mover tanto con las letras que con la flecha y con el mayús pues para el turbo también ah mira espérate ¿dónde está el mayús? ah claro mi botón no tiene mayús jeje mi teclado no tiene mayús por esta parte vale pues eh atrás no sé si atrás puede ser el botón este a lo mejor es de la flecha puede ser si el botón es de la flecha vale el mapa pues abre con la M me queda un poco lejos de las letras la verdad pero bueno se puede acostumbrar misiones abre con la J si no lo puedes directamente hacer con el ratón y fuera el turbo ah no usar habilidades vale las este y este tal usar habilidades pues con el espacio y mis misiones y mapas pues J y M y tal ya no tiene no tiene mucha más ciencia o sea le doy a la J se abre toca de escape para darle para atrás le doy a la M se abre el mapa perfecto puedo moverme por el oh puedo moverme por el mapa también perfecto puedo moverme por el mapa también vale me gusta me gusta le doy a escape que más pues te puedes mover con la flecha o con esto el turbo es con el el turbo es con el shift y con el espacio la habilidad vale quiero hacerme una partidita normal voy a intentar jugar una partidita normal a ver que me puedo sacar yo de aquí vamos a jugar hasta el minuto 2 a ver que puedo sacar yo de aquí vale perfecto obviamente es un juego de móvil vas a jugar mucho mejor en el móvil según que móvil tengas también te digo que en un emulador de pc pero por ejemplo para un calot si es que si me saquen el calotuti móvil aquí oficial eso sería petarlo muchísimo eh calotuti móvil oficial en el emulador oficial de google play sería una locura porque es que si hay emuladores para jugarlo en pc pero es que va petadísimo va con mucho delay tienes que buscar unos ajustes tal tienes que hacer mucha configuración y a lo mejor un día te va bien y al día siguiente se hace una actualización y se te va toda la verga o sea vale vamos a darle espacio uuuu vale perfecto si lo sacan oficial sería una locura tío vamos a darle a ver si puedo salir vale no ah vale perfecto si lo sacan oficial sería una auténtica locura tío el hecho de poder jugar calotuti móvil oficial en pc sin delay sin nada jugando como si fuera un juego de pc o sea sería una locura tío pues bueno gente han sacado esto nuevo quería enseñarlo como se descarga yo he ido directamente en google puesto google play me he ido a google play me han salido varios juegos o sea me han salido los juegos de google play he ido a langrizar que es el que está aquí y le he dado a instalar en el ordenador y se me ha instalado directamente el emulador y desde el emulador ya pones tu cuenta instalar los juegos y tal no es una promo vuelvo y repito sino que me ha llamado la atención esto está en fase beta poco a poco irán sacando juegos nuevos irán mejorando el emulador y me sorprende me gusta bastante esto la verdad vamos a darle a salir y bueno gente espero que les haya gustado el video muy bien la verdad me ha gustado bastante el juego ha fallado ningún problema siguiente por ahora ningún problema perfecto creo que incluso ni lo envié pero bueno like, suscríbanse comparten el canal con vuestros amigos para que hagan sigan creciendo gente y hasta el próximo video adiós ¡Woo!